¿Qué empezó? ¿Qué empezó? ¡Guy logré bala! ¡Saludos! ¿Vamos a subir a la escenario a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¡Ahhh! 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 Estamos listos para el concierto de Raúl Alejandro Este es el tercer día Último día, estamos aquí en Puerto Rico Vamos a ver a quien invita hoy Raúl Alejandro, a quien lleva en el concierto Estamos aquí en el Airbnb Ya pedimos el Uber, espero que disfruten este video Espero que les guste Y recuerden que Raúl Alejandro No está soltero Está soltero Raúl Alejandro Ayer trajo a Bacquial Le quiso perrear, ella no quiso porque es amiga de Rosalía Que llevo el Uber, vamos para el concierto Los quiero Nos vamos Miren el Airbnb El Uber nos acaba de dejar aquí Acabamos de llegar aquí al Choli Última vez que vine fueron hace un año y medio A ver a Bad Bunny A ver a Bad Bunny Estamos haciendo fila ahora para entrar No es tanto Ya estamos aquí Lo bueno que nos dejaron meter la cámara Yo no sabía si nos iban a dejar meter la cámara Hay que pasarla bien Literalmente hemos venido los últimos 3 días Y no hemos podido comprar nada de Merch Ya estamos en el tercer piso Seguimos buscando Merch Compramos el Merch aquí Un sweater Ya empezó el concierto ¿Quiere llegarle para allá para verlo? Dale, dale Esto no es lo que está haciendo pero vamos a ver Vamos a ver cómo está suelo No es el favor Dale, quinta tu comida Y besos para el calor Tu me decidas Que no es un tremendo Fuerte el aplauso para los nuevos talentos Cris Perlos ¿Cómo llamarías tu al rey de la selva? Tú llamarías Rau así ¡A Raúl, papi! Mami, ¿cómo puedes superar eso? Vamos allá, ¿cómo tú llamarías a Raúl? ¿Cómo tú capturarías su atención? ¡Ahí está, de Raúl! ¡Dímelo, papi! ¡Soy el doctor de la mujer independiente! ¡Ahí está, de Raúl! ¡Ahí está, de Raúl! ¡Adelante, de Raúl! ¡Ahí está, de Raúl! ¡Ahí está, de Raúl! ¡A Jordi beat yo! ¡A Jordi beat yo! ¡Ahí está, de Raúl! ¡Soy el doctor de la mujer! No queda duro No queda duro Yo sé para mí que tú Duro Duro más No queda duro Y tú conoces Intenciones Me apetece a mi mano con emociones Viene más con su mano que no hace corazones Pero el amor te digo que me llaman Que todo el mundo se posee Hacemos cosas que creen en conversación Con los movimientos chiquitos No tienes que tomar No tienes que tomar Te recuerdo Viva la Grimala Saludos ¿Qué te ha venido? ¿Qué te dejaba? Calabas de subir al escenario a bailar Aquí hay una persona suena, pero hay cosas que pasan, así que no te me vayas. Mira, este, yo tengo a este pendejo, yo tengo a este amigo. ¡Eh! Vean. Callado, callado. Veo. Veo. Siempre hay una persona sugerida a una ciudad de студia que hace un pasivo, pero una de mis favoritas de playa Saturno y dice así. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Raúl Alejandro! ¡Gracias por la invitación! ¡Nos vemos aquí, Vicente Morillo! ¡Gracias! 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 que tú lo amas Eh, eh, eh Seguro, lo amas, lo amas, lo amas Lo amas, lo amas Lo amas, lo amas, lo amas Lo amas, lo amas Lo amas ¿Qué te me ha recuerdo? ¿Qué te me ha recuerdo? ¿No puedo esperar a mi me toca? Mi cosa es la fuente, la torre y lo amas Si muere esta, si no le conmigo ¿Cómo me lo hacía en Saqqqa? ¡No se me lo hacía en Saqqqa! ¿Cómo me lo hacía en Saqqqa? Mi campeón favorita, yo le dije Si venía a Puerto Rico y era la primera vez Tenía que cantar de aquí Y yo sé que ustedes se la saben Soy esta la nice guy Do your dance! Let's go! Hey Do your dance! Hey Since I've been with you Wow 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 Hey Seis que I've ever got fucked Ya no sabe lo que iba a hacer Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De cara cuando ella dio el ganar y ella se acabó de dar un beso contigo por la vuelta Pero, pero ¿TUÁS SORTEGA? ¿No te asustes? No te asustes La suma de la novia Venga Mi novio, ¿se lo sube? No Novia 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 No Una, a ver A las dos No Ella quiere traer Ella se crea Pero, no, no por ti ¿Quieres ese premio? ¿Peso contado quiere? Eh... ¿Pero qué es tu interés? 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 Ok, ok ¿Qué interés? ¿Qué es tu interés? Yo tengo un favor porque, por ejemplo No sé A ver, la tengo una silla que es dulce Ah, ah, ok Entonces, estos es de primaria No tengo mucho tiempo ¡Vamos a darle a la escuadra, vamos a darle a la escuadra! ¡Vamos! 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 100% de arrabo 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 Rosa, adora que felicito La metiste, la metiste en Saturno ¿Tú? Y quiero que me hagan otro regalito Además de haberme invitado y quiero que me haga otro regalito Yo quiero que tú hagas el intro de esta canción que viene a continuación, que es una canción que estoy cuidando del 25 aniversario ¿Tú la metiste? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Suave amante Pensaba Que yo quiero sentir tu labio Eres un tonto Más amante Más amante Más amante Pues Pensaba Sí compacta Más amante ¡Vamos! ¡Vamos! M ¡Vamos! 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 ¿Sabes por qué? Porque trataste de brincar ahorita, no pudiste, trataste de participar, pero no llores, cabra, no llores. Ella viva el Take Cross acá, ahora viva el Take Cross. Me gusta tu actitud. De verdad que Alonso ha conocido este último partido, además era de Raúl Alejandro, que se ha jugado. ¡Oye, oye, oye! ¡Dónde está el último party! Y Bulbo está de cumpleaños. Yo quiero que todo mi hijita bella le conté con nosotros. ¡Cumpleaños, Mary! Cariño, no. Nada más vamos a celebrar el cumpleaños de Franza. De verdad que agradecer. El aplauso es para Raúl, definitivamente. ¡Digúame algo! Que te lo va a dar tu alma, mi que será. ¡Gracias por conmigo! ¡Gracias por conmigo! Acabó el concierto. Miren que está rápido. Acaba de pasar un minuto y ya está todo esto solo. Ya se fue todo el mundo. Alejandro nos agregó su stage. La pasamos muy bien. Rompimos. A lo mejor el concierto, Puerto Rico. Y espero que les hayan gustado el video. Y espero que les hayan gustado el video. Me encanta a ustedes. ¿Sabes? Ustedes me llamaron a vlog este video. Fue en live en Instagram. No iba a hacer un vlog. Pero fui en live y la gente estaba diciendo... Hey, tú vas a vlog, tú vas a vlog. Así que tengo este vlog para ustedes. Hola, chicos. Nos vamos a tomar unas fotos. Unas fotos para el Instagram. Y vamos para la placita. Ay, no ando cayendo aquí. Pero pues sí, gente. La pasamos súper bien. Ya estamos en el Airbnb. Quisimos ir a la placita. Pedimos un Uber para allá. Y estaba cerrada la placita. El único club que estaba abierto era 58. Que es donde Raúl iba a hacer el after party. Bueno, no Raúl, pero Chris Palace. Pero gracias, gente. Gracias por mirar el video. Espero que ustedes disfruten el video. Espero que ustedes vean todo el perreo. ¿Sabes? Con Raúl y Alejandro en el concerto. Ya saben, síganme aquí en las redes sociales. Tik Tok. Subo muchos Tik Toks ahí del concierto y en Instagram. Y esperen en el próximo vlog. Los quiero mucho. Cuídense. Nos vemos. ¡Ladda!